Hola amigos, subimos por Benavente desde el centro y a una cuadra ante el consultorio Ángel Mó, en calle Esquina Lota, con Benavente está Gomas Montt, la casa matriz que nos acompañaba por años. Vamos a ir a conocer sus productos, insumos, mangueras, piso, todo en goma para el área automotriz, insumos para el área salmonera, industrial y agrícola, acá en la zona de Puerto Montt. Les invito a conocer la casa matriz y luego vamos a ir a la sucursal arriba en la avenida Circunvalación 305. Bienvenidos a Empresas Montt. Encontramos socios comerciales como es Montt, donde podrán encontrar gran variedad de productos industriales, automotrices y accesorios, tanto en el rubro salmonero, industrial y vial. ¿Dónde podrán? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!